Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, seguimos aquí en otro capítulo más de Batman Arkham Knight en Recordar que en el último capítulo dejamos a Hedra Venenosa en ese pedazo de árbol y creo que ahora tenemos que buscar las raíces porque necesita otro árbol más pero supuestamente el ser humano pues acabó con él construyendo toda la ciudad encima así que nada, en este capítulo no vamos a hacer el modo historia ese vamos a... este lo voy a dejar porque es muy cansino vamos a ver vamos a hacer otra prueba al colega voy a buscar en los tejados el símbolo del del cielo o en llamas de Adanael veamos si está preparado eso, haremos otra prueba vamos a subir y a ver allí está, ¿no? a ver, Joker, que me cuentas hijo de puta bueno, pues nada vamos allá voy a coger un poquito de impulso la zochoza que se montó, está aquí mira tanques no tripulados patrullando la ciudad da miedo, los robots toman el control lo sacrifiqué todo al servicio de mi país perdí a mis amigos y no importa una mierda sabes que hemos cruzado una línea, no hay vuelta atrás nunca nos perdonarán lo que hemos hecho aquí vamos supongo que será aquí, ¿no? vale, me aburro yo digo que le demos una paliza ¿cómo? o no ah, no, vale, vale, vale vale esto es lo del incendio que es vamos a ver si no me equivoco es esto de aquí vale, arde Gotan a ver vamos a ver entonces si atrapamos ahora al incendio el sistema anti-incendio se ha quedado sin energía debo restablecer el suministro para controlar el fuego el fuego perderá sin control si no logro alimentar el sistema anti-incendio necesitamos salvar el móvil ¿dónde está? vente para aquí a ver vamos a hacerla así hostia, quitar del medio, hombre están sinos desde ahí, ¿no? el cabestrante del batmón debería suministrar energía suficiente para activar el sistema dice Dios eh, quieto venga hostias un poquito más ahí está, ahora saldrá el bichajo ese ahí está vas a volver a la cárcel el espantapájaros me prometió a ver si lo pillamos esta vez a ver si lo pillamos esta vez esta es mi ventana por dejarme en aquel puente Batman vamos y como acabamos con él que vamos a ir detrás de todo el tiempo no va a ser no va a ser como la última vez no va a ser no 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 me cogerás ahí, ahí hostia dale, dale, dale dale, dale uh, que bueno hoy las llamas purificarán esta idiota ciudad que cabrón escapó señor tengo la sensación de que ya conocíamos a ese encantador pirómano si luciérnaga el espantapájaros se ha encargado de que todos sepan que Gotham estaría indefensa hoy es peligroso es peligroso atento a los incendios bueno pues tendremos que quedar con él otra vez y ahora vamos a ver donde podemos subir aquí alto un poquito más mira el caballero de Arkham es un tipo duro con un séquito de soldados a sueldo tras él dos caras Riddler hasta el pingüino si, 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 si no, esto no es donde yo quería a ver vamos a ver entonces aquí tenemos que buscar al colega ¿no? vale investiga la presencia de Israel en Gotham tenemos que buscarlo por lo que se mira a ver si lo damos si a Israel está listo me habrá dejado en un tejado un símbolo del murciélago en llamas ya la movida es en que tejado no no yo creo que no podemos ir así sin más vamos a ir a otro este por ejemplo dos caras que me da una pereza los bomberos a ver señor he revisado las cámaras de seguridad municipales y he identificado a un grupo de agitadores con alguien que parecía un bombero en la zona cercana a la torre del reloj los alcanzarán si se da prisa y me pasé un poco es por esta no? otro más si me pasé me pasé bastante aquí por donde coño? para cuando hayamos acabado no quedará absolutamente nada de esta ciudad y aquí no podemos hacer nada ah vale vale joder me lo marca ahí vamos a ir a este bien entonces tenemos a esos ahí voy a dispararles mejor no, este no me va vamos a ver este de aquí no dejar explosivo no este vaya no podemos hacerle nada así que este este y estos no les podemos hacer absolutamente nada tenemos que tener mucho cuidado con ellos bueno no eléctricos no son lo que son es que tienen una cosa eléctrica se ha atascado se ha atascado uy uy muchos de dios aquí eh hostia vamos uff me están dando bien me están dando van a acabar conmigo ala frito uff y un cuerno ahí está sí señor bueno vamos a intentarlo otra vez hostias está aquí no? sí vamos a ver vamos a ver este y este fuera y ahora vamos a por ellos vamos a ver uy era por estos primero pasamos no oh menos fogonazo cojo de la gran puta cojo de la gran puta vaya cerdos eh joder que chungos son esos los han matado otra vez y los a la mierda hombre a la mierda cabrones joder vaya hostias uff otra vez bueno vamos a intentarlo otra vez a ver si a la tercera va la vencida a ver estos dos fuera ya y tú también y ahora estos son los primeros que me voy a cargar joder es que no me dejan eh uff es pesado venga veniros veniros poquito a poco pronto v extra generated ah uff 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 ах hoy, oi, oi me vanppa me van a joder otra vez vamos a ver no otra vez no me lo puedo creer Bueno, no es por nada Pero lo de estos tíos ya es Cansino No pueden tener una bomba o algo Vamos a ver ¿Con quién voy a acabar primero? Es que son la hostia de ellos Vamos a intentarlo otra vez Porque si no A ver si me ibas a pillar Si estabas en la otra esquina No me jodas, hombre ¿Tú qué? No, madre que te parió ¿Pero qué haces, hostia? Buah Me van a follar otra vez A la mierda Joder Tiene que ir uno por uno No, tú no, coño Tenías razón Después de media hora Me mató Joder, macho Bueno, ya tengo un poquito más claro Cómo hay que Cómo hay que defenderse Pero joder, macho Nunca di con un grupo tan chungo Ahora ya sé cómo va Más o menos Esta entrada estuvo mejor Mierda ¿Me vas a joder tú a mí? Me cago en tu puta madre ya Ya me tenéis hasta los huevos Todos Joder, macho Déjame apuñalarte en condiciones Déjame apuñalarte Venga, que ya acabamos Vamos, vamos Joder, parece que cada vez son más Vamos a arrascar el bull break No Pírate Ay, 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 ay Con lo bien que empecé en el anterior combate Que estaban ahí casi todos fritos ya A ver, amor Quiero ir al badmóvil y os pasar por encima todos Ahí Vamos, 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 vamos A arrascaros los huevos que Los voy a todos de hostias aquí ya Vamos, venga, 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 venga No me lo puedo creer Ya lo voy a dejar así Ya paso de cortar este cacho Es que no me lo puedo creer O saldrá un matón Joder Creo que está muerto ¿Quién quiere comprar un bad traje? No me lo puedo creer, vamos Pero cuatro mierdas ahí Pueden... De verdad, eh Va a ser el capítulo entero Para matar a esta gente Joder, macho No me lo puedo creer, eh A ver, coño Ya estoy quemado Vamos a ver Ya que estoy aquí tenemos mejoras Vale Vale, eliminación, esquivar cuchillas De aquí ya no podemos coger nada más De aquí tampoco Ya nada, porque ya está todo gastado Aquí tampoco Y aquí tampoco, ¿no? Bueno, a ver Vamos allá Lo que me interesa es cargarme a estos Venga, venga Tú, tú Tú, lerele Toma Vamos Vamos, que esta va No Venga, que ya quedan pocos Que queda uno aquí Ven tú Vamos Hostia Era hora, macho A ver No estás Nunca un bombero me costó tanto salvar la vida, macho Bueno, él es el segundo Pero joder Eran los caras Espera aquí Haré que te acompañen a un lugar seguro Le quemo con un cigarrillo Yo creo que el dos caras es el que anda con Yo creo que sí Bueno Vamos a ver ¡Al agua! Echarnos un traguito ahí A ver Creo que teníamos marcado allí a Voy a buscar el símbolo del murciélago en llamas de Adriel Para seguir su prueba Bien ¿Y dónde está? Porque yo creo Puede estar allí Allí Un poco de humo O es otra vez el Luciérnaga A ver si llegamos atravesando desde aquí Si me dejan engancharme Venga Ahí está Para mí que es Luciérnaga ese Su mareda no es normal Pero es otra vez en el mismo sitio ¿No? Bueno O es otro Yo creo que es Sí, es otro ¡Hostia! ¡Eh! ¿Qué? Me cago en Dios La mamá trapella ¿Eh? ¿Y dónde está el...? Aquí Pues vamos a ir otra vez a por Luciérnaga Bien Bien, a ver Vamos a ver No, no Súbete, coño Joder Mala puntería Venga Cuidado No te pases de vueltas Uh, este es sensible Ahora sale ahí Otra vez Luciérnaga Me derrotaste una vez Pero ya hace mucho de eso Y ahora que otra vez detrás de él No sé si es que la anterior misión no la pasamos en realidad Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, vamos a probar con esto Voy a incinerar Soy mil veces mejor que tú Sí, como David al gnomo Soy siete veces más fuerte que tú Anda No, a la buena no Vaya sitios que nos lleva el colega, macho No, a ver si te puedo atajar ya No, a ver si te puedo atajar ya Siente el dolor Siente, siente No Te voy a asar vivo Lo que te voy a dar es otra paliza ahora en cuanto te pille Yo creo que destrozo más Gotan De lo que la salvo, macho A ver ¿Dónde vas? Qué cansino eres, colega Ahora Venga, paliza guapa Ahí, ahí, ahí Otra vez se escapa, ¿no? No puedes detenerme, Batman Gotan será cenizas al amanecer ¿Otro encontronazo con Luciérnaga? Igual que la otra vez Está atacando a los bomberos Puede que no le guste lo que hace el señor Vigila los otros parques de bomberos Avísame cuando aparezca Está crujiendo los bomberos, está Vamos a subir allí Necesito Un sitio alto, necesito Desde allí, por ejemplo Un poco más Otro más Ahí No sé si desde aquí Tenemos aquí al Joker Para que nos cuente Su normal Qué cara se te ha puesto al verlo ¿Quién lo iba a decir? El temible Batman Asustado de su propio reflejo Menudo cabronazo Batman, tienes que buscar al espantapájaros Para que te gasee otra vez Es hora de que estire tus piernas Bueno, vamos a ver ¿Dónde está? No hay ninguna señal de Azrael Mira quién va por allí Lo siento, pero ahora que lo miré A ver si lo pillo ¿Dónde va? ¿Dónde está? ¿Ya lo perdí? No me jodas ¿El caballero de Arkham? Estuve en Arkham City Y nunca oí hablarle ¿Dónde están los demás? ¿Qué habéis hecho con ellos? Me alegra que te preocupes Pero si fuera tú Me preocuparía más Por lo que te vaya a pasar No sé si te has dado cuenta Pero esto no va a terminar bien Para ti Vamos, vamos, vamos Que ha de venir por aquí Quiero fingir que tu mal oriente Y patético culo Puede despedirse De su mal oriente Y patética vida ¿Vas? ¿Vas a matarme? El tío, ahí lo está Debe de estar dando vueltas en círculos Ahí estamos ¿Qué coño eres tú? Pillada buena Sí señor Alfred, analiza la muestra de sangre Que te he enviado Te lo he hecho, amor Bruce Estoy buscando concordancias Ahora mismo Pero no me explico Cómo ha conseguido la muestra No Sí, aquí está Con lo que costó La sangre ha mutado bastante Pero tenemos una parcial El doctor Kirk Langston Busca propiedades en cota Mén las que veas Que aparece su nombre ¿Quién está? Por supuesto Déjeme ver Su mujer y él Tienen un laboratorio alquilado En Chinatown Le envío la dirección Vale Otra misión más ¿Qué tenemos para hacer? A ver, vamos a ver Perdí gonde humo No lo suelo usar mucho Geo explosivo Tampoco tan Vamos a ver Sí, este me va a venir bien El disruptor Y ya no puedo gastar Nada más Vale Pues Vamos a ver ¿Qué más tenemos entonces ahora? El ADN Tenemos que pillarlo otra vez Registra el laboratorio El doctor Kirkston Bueno, pues ahora No vamos a ir ahí Este que es Es Aduiñate de las calles Localiza y destruye Los puntos de control De la milicia Para despejar las calles Y sus patrullas De soldados Y vehículos Este tampoco lo voy a hacer Pero que no sabes Donde está aquí El colega este No lo encuentro Bueno, cual Algo que sea Más cerca Si no se lo encuentra Destruye los Espera las noticias De Nogant Y todo Este Vamos a ir a Dos Caras A ver que hay La banda de Dos Caras Se está atracando El banco de Cotan No van a llevarse Ni un centavo De ese dinero Claro que no Adiós Bien ¿Dónde está? Para allí, ¿no? Sí, allí lo está Queda un poquito lejos Vamos a coger un poquito De impulso Así A ver Aquí nos vamos a impulsar Otro poco Bien, ahora estamos más cerca Vaya tanques Que hay de la milicia Ya que tenga que hacer La misión esa De los tanques Mama Vamos a ver Vamos a ver Desde aquí El panorama Como está Pues veo la cosa Bastante estadidilla Sí, claro Tenemos que entrar por la puerta principal A ver Vamos allá ¿Pero qué quieres tú? Coño ¿Pero qué queréis? Déjame entrar Y hacer la misión tranquilo Coño Venga Y ahora déjame en paz A ver Que nos encontraremos ¿Dónde están los caras? Uy Los matones de dos caras No me oirán con la alarma No hay por qué ser sigiloso Puedo golpearle sin miradientos Bien A este último Ha caído uno No dejéis que os... Lo he perdido Creo que ha ido por aquí Nos imaginábamos que vendrías Batman Contábamos con ello Hostia, que velocidad lleva, ¿no? Ah, que están Vale, vale Mira, Batman Necesito la pasta Es difícil conseguir un trabajo Con la cara desfigurada No, no, ya me mataron Vamos allá No nos oirán Este ya me lo cargo Tomás por culo Vaya puntería que tienes, macho Menuda zona que te pones No me toques los huevos Por allí Nos imaginábamos que vendrías, Batman Aspa Contábamos con ello Mira, Batman Necesito la pasta Es difícil conseguir un trabajo digno Con la cara desfigurada Nos convertiste en un monstruo Y encima ahora nos cazas Batman Está aquí Está abajo nosotros Dentro de las rejillas ¿Dónde hay otro? Por aquí Ha caído otro Pero no está muerto ¿No, Batman? Me parece adorable Que sigas intentando seguir adelante El Batman está por aquí Ahí en el suelo Pam, pam Toma Cumplir con la voluntad Del destino Con pulso firme Sin duda Ahí hay uno, ¿no? Sí ¡Gracias! Pen journals ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Regings ¡No! ¡Gracias! 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 ¡ 때는 La mierda Contigo ya Bueno chicos, parece que el banco sufre una plaga de murciélagos Y ya que estamos retirando tantos fondos ¿Por qué no nos ocupamos de ella? No Vamos No Este es el capítulo de las muertes, gente No me lo puedo creer No tengo el día hoy, eh No Bueno, vamos a ver ahora Bueno chicos, parece que el banco sufre una plaga de murciélagos Y ya que estamos retirando tantos fondos ¿Por qué no nos ocupamos de ella? Cerrad las puertas y encontradlo Cate ese gusano y trae el cuerpo Dos caras nos han cerrado Esos matones ya no van a por el dinero Si no a por mí Y no hay alarma que cubra el fuego de mis ataques Bueno O sea que ahora ya no hay alarmas Se cuelga por ahí Se cuelga ¿Pero qué haces, macho? Vete a tomar por culo, hombre En menudas zonas que te cuelgas No me jodas Ah, ya acabo con este aquí Ay, que joder Vamos, en menudo sitio que se cuelga el fulano Joder Que tíos ¿Cuántos quedan? Dos Pues ya me los cargo, joder Hola Sopayaso Vale Bien Ya lo que hacemos ¿Te acuerdas de la mafia, verdad? Los cabrones que nos quemaron media cara Porque no podían llegar hasta ti Cierto que hay mucho dinero legal Mezclado con el sucio Pero Quien está libre de pecado en esta ciudad No te acerques a los bancos O haré que te arrepientas Ya Cash Dos caras He enviado su gente a la sucursal del banco de Gotham y Chinatown Necesito que abras la puerta de seguridad para capturarlos Claro, Batman Enviaré un coche ahora mismo Bueno, pues nada Vámonos de aquí ¿Qué? No me jodas ¿No se puede salir? Por aquí, ¿no? Bueno, no está mal para dejarlo aquí Así que nada Lo vamos a dejar aquí Y vemos luego Si podemos hacer esto Impide el atraco del banco de Chinatown Acaba con los matones de dos caras Antes de que huyan con el botín Tu puntuación Tu puntuación dependerá únicamente del tiempo que queden derrotadas Vale, muy bien Son Como una especie de De misiones Estos Bueno, esto ya El banco ya quedó Completamente cerrado Y aquí esto Vale, esto también está bloqueado Y aquí yo ni puta idea Pues vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Porque estoy un poco Como se dice Atorado ya Estoy hasta los cojones De morirme 20.000 veces Porque este capítulo La verdad Ya me llegó Así que nada Lo vamos a dejar aquí Gente Espero que lo hayáis pasado bien Escojonándoos De como me mataron 20.000 veces Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Venga Hasta luego Pasadlo bien Pasadlo bien